Una de las metas nuestras de producto es realizar acciones orientadas a la educación ambiental. En esta meta la Secretaría, a la actualidad de las 10 acciones que nosotros tenemos que desarrollar, hemos desarrollado 9 acciones, vamos en el 90% del total del plan de desarrollo como tal, del cumplimiento del mismo. Que se programaron para este año dos acciones, esas dos acciones se dieron en el 100%. ¿Cuál fue el indicador en sí del producto o la población atendida? Nosotros trabajamos con algunas juntas de acción comunal, instituciones educativas y sector comercial, turismo y agropecuario en el tema de educación ambiental. En la meta de aumentar las áreas de conservación, protección ambiental en el municipio, nosotros para este año proyectamos 16 hectáreas. Esas 16 hectáreas fue a través de un convenio que nosotros año a año firmamos con el Comité de Cafeteros. A la fecha vamos en el 89% del cumplimiento de la meta, de las áreas de importancia. Son 16 hectáreas como lo refleja la población beneficiada, en este caso son hectáreas. Apoyar las organizaciones y entidades ambientales, tenemos que apoyar anualmente una, hemos apoyado tres, para este año se programó una, se cumplió esa, vamos en el 75%, siete instituciones educativas, dos iniciativas de proyectos de juntas de acción comunal. Intervenir las áreas de importancia estratégica garantizando, aquí estamos hablando del cumplimiento de lo que tiene que ver con la Buena Vista. Todos conocemos lo que es Cajones y Quimbaya, nosotros constantemente hacemos un seguimiento y un mejoramiento de la misma. Estamos en el 83% de cumplimiento de la meta, para el año 2019 ya se proyecta la compra, si Dios lo permite, de un espacio, de otro terreno, ya iniciamos el procedimiento como tal de la compra, todo lo que tiene que ver con lo programático de la misma. ¿Qué buscamos nosotros? Que la importancia que tiene esto es a toda la población del municipio de Quimbaya, es la fuente de agua que a nosotros nos llega a nuestros hogares, por eso la importancia de nosotros adquirir estas tierras. Yo sí me quiero detener un poco más en lo que tiene que ver con PEGIR, por la importancia que tiene PEGIR en el municipio de Quimbaya, son 13 programas de corto plazo, de esos 13 programas nosotros ya hemos desarrollado 4, no significa que tienen final cada programa, esta es una meta de sostenimiento. Cuando nosotros trabajamos un programa, hay que sostenerlo en el tiempo, durante los 4 años. Para este año nosotros programamos 4, vamos en el cumplimiento de la meta general de esos 13 programas en el 62%, pero lo importante de PEGIR en Quimbaya es lo siguiente, ya logramos nosotros tener tierras citadores de oficio, esos tierras citadores de oficio nos ha podido generar a nosotros, 1.7 toneladas de reciclaje en el municipio, en unas rutas selectivas que se han montado a través de la administración. A medida que vamos avanzando en el municipio, vamos incrementando la cantidad de toneladas que viene siendo, son las toneladas que no van a llegar al relleno sanitario y que llegará el momento en que llegue tampoco al relleno, que lo que el municipio tenga que pagarle a la prestadora de servicios, pues sea mucho menor porque nosotros ya venimos haciendo pues un trabajo con eso. Hemos hecho el tema de formación de estudiantes, a 130 estudiantes, también estuvimos con los docentes, 14 docentes también en el tema, porque esto es constante, esto es más de educación, juntas de acción comunal, en el tema gastronómico es algo nuevo que también empezamos a implementar en el PEGIR, estos aceites de nosotros constantemente estamos haciendo un recorrido, estamos capturando estos aceites, 71 establecimientos. Estos aceites y es un dato que se los quiero dar para que vean la importancia cuando ustedes en sus hogares no cogen y lavan alguna losa con aceite, que es un dato que me dio el que utiliza, un litro de aceite contamina mil litros de agua, una pila contamina mil litros de agua. Mire la importancia de este programa en el municipio de Quimbaya, a medida que nosotros vamos avanzando y recogiendo estos productos, estamos evitando que la contaminación sea mayor, por eso quería frenarme un poco en esta meta. Todas esas son las cantidades de actividades que nosotros hacemos, el tema de postconsumo, hemos recolectado 9.5 toneladas de envases, plásticos en la zona rural, eso es importante para el tema ambiental. Hemos también el tema de rueda verde, pilas, nada más tenemos 31 pilas, si una me genera mil litros de contaminación, ¿cuántos litros tengo de 31 pilas? Por eso quería frenar un poco en este aspecto porque esto es de conciencia y nosotros con Pibespegir depende mucho de todos nosotros. Otra meta que nosotros tenemos es la 49, desarrollar tres acciones contra el maltrato animal, de las tres acciones hemos desarrollado dos hasta el momento, vamos en el 67% del total de la meta, 270 caninos y felinos esterilizados, 300 personas hemos beneficiado, pues tiene este programa. Acto social por lo agrícola y lo pecuario. En esta meta de asistencia técnica nosotros tenemos que llegar a 1.200 productores en cuatro años, esa es una de las metas que hemos tratado ya de recuperar, para este año de lo programado que eran 300, hicimos 112%, superamos un poco el número de visitas, a la fecha llevamos 926 productores visitados, esto nos ha favorecido nosotros mucho, un programa que implementamos nosotros de seguridad alimentaria, horticultura en la zona rural, eso ha pegado mucho con los campesinos y eso nos ha facilitado cada vez más llegar a los productores. Otra meta que tenemos nosotros es la 51, apoyar el fortalecimiento de las asociaciones a través de proyectos agropecuarios y agroindustriales. De las seis organizaciones, identificamos que son 16, pero venimos trabajando por el indicador con las seis, llevamos cuatro, aún sabiendo que transversal a las cuatro estamos fortaleciendo las 16, con aspectos técnicos y profesionales. Vamos en el 66, trabajamos para este año el 66% de cumplimiento de la meta, 120 personas ha sido pues como la población impactada en esta meta. La meta 52, contribuir al fomento económico de la empresa local, de las tres empresas que nosotros tenemos que fortalecer, hemos trabajado ya dos, para este año vamos en el 66% del cumplimiento de la meta general, del plan de desarrollo. ¿Qué hemos intervenido? 431, yo creo que todo el mundo ha visto cada 15 días nosotros celebramos los mercados campesinos, esto hace parte de esos procesos. Nuestros procesos en el plan de desarrollo nosotros tratamos de articular metas con otras metas, los temas asociativos los ligamos a mercados campesinos, porque la idea cuando uno habla de un fomento económico es ligar absolutamente todos los procesos para que el impacto sea pues mucho mayor. Impacto social por el turismo, aquí también vamos a frenar un poco, porque esta ha sido una meta de las seis estrategias que tenemos nosotros contempladas en la política municipal, hemos trabajado cuatro estrategias, pero aquí hemos generado un impacto mucho mayor y que creo que todos ustedes lo han analizado. El impacto en el tema poblacional fueron 923, en el tema de capacitaciones, intervenciones que se hace constantemente con los funcionarios, pero lo importante es lo siguiente, Quimbaya, en el sentido, quedó entre el segundo, mejor municipio en el tema del turismo y a nivel nacional estamos en el octavo y eso se ha logrado porque con ese equipo de trabajo que tenemos en la Secretaría y que constantemente estamos haciendo nosotros, en los enfoques que tienen que ver con el tema turístico, están viendo los resultados, también estamos nosotros implementando o el inicio de la implementación de la norma técnica de turismo sostenible, en este momento estamos trabajando nosotros con eso, tenemos que proyectar a Quimbaya y no solamente pensando en el que viene, sino pensando en la persona que está en Quimbaya, por eso esta certificación nos aspiramos en el 2019 lograr que Quimbaya quede ya certificado de los pocos municipios que tiene el Quindío, en esta norma técnica. También se ha venido haciendo un trabajo en conjunto con el SENA y cuando hablamos de turismo pues hay que ver el envejecimiento también, nosotros sabemos que tenemos un corredor que es el Balsaje y todos saben que es Puerto Alejandría, allí se va a hacer un envejecimiento, todas las fachadas, tanto el municipio con el SENA, que tiene pues esa alianza pensando en que hay que fomentar el tema de la población en Puerto Alejandría con el tema del turismo y que eso sea un atractivo más para que tanto los quimbayunos como los que no son de Quimbaya disfruten de ese sector que es Puerto Alejandría. Pacto Social Empresarial como Desarrollo Económico, esa es otra persona de su programa que tiene la Secretaría. Esta meta es apoyar los proyectos productivos de las organizaciones empresariales que se encuentren legalmente constituidas. Yo les comentaba que eran 16, ya hablamos de 6 en una meta y estamos hablando de 6 de la segunda meta. Vamos en el 83% de cumplimiento de la meta total. ¿Qué significa eso? Que ya hemos venido interviniendo 5 organizaciones y aspiramos nosotros en el 2019 superar esta meta. El impacto que hemos generado con 300 personas, esto es lo que en sí encierra la Secretaría de Competitividad, es el encadenamiento de todos los procesos no solamente asociativos, ambientales y productivos, sino también un tema muy social cuando se habla desde los puntos de vista de agremiaciones, porque Quimbaya tiene que seguir los ejemplos que ha generado Finlandia. Finlandia, la mayoría de la gestión de los recursos ha sido a través de organizaciones legalmente constituidas y Quimbaya yo creo que va para el 2019, yo creo, aspiro pues que sea uno de los municipios que le apueste al tema asociativo y a los proyectos productivos que es lo que encadenan en sí la economía del municipio. Esto es la presentación que tenemos de rendición de cuentas, es una pregunta pues con el mayor de los gustos y muchas gracias.